En su primera reunión de socialización virtual con rectores de 14.745 escuelas y colegios rurales del país que recibirán el servicio de internet gratuito por 10 años y medio, la ministra de las TIC Karen Abudinen reveló que el objetivo del gobierno es conectar más del 70% de dichas instituciones antes de terminar el año. De hecho, la ministra TIC informó que la instalación de los centros digitales se iniciará una vez los técnicos visiten cada una de las escuelas y colegios y elijan el lugar más apropiado donde quedará ubicado cada centro para beneficio de la comunidad educativa. La ministra explicó que las instituciones que no cuentan con el servicio de energía apropiado para el correcto funcionamiento de los centros digitales se buscarán alternativas que permitan la prestación del servicio. Finalmente reveló que el ministerio realizará una estrategia de apropiación sobre el correcto uso de internet en cada centro digital. La idea es impactar dos millones de personas en todo el país y capacitar a 140.000 ciudadanos.